Los madrileños y todos sus turistas están viendo estos días una promoción sobre la arquitectura negra de Guadalajara para que elijan nuestra provincia en sus futuras escapadas. Se trata de una nueva campaña turística en la capital de España impulsada por la Diputación Provincial y que ya fue anunciada en la pasada Feria Fitur. Así, a través de diferentes soportes y en diversas zonas de gran afluencia de gente en la capital, el objetivo pasa por conseguir atraer visitantes para que conozcan la ruta de los pueblos de la arquitectura negra en la zona de la Sierra Norte, tal y como se hiciera en otras ocasiones con el Geoparque de Molina Alto Tajo o el viaje a la Alcarria, entre otros. La publicidad se puede encontrar en los kioscos y en los principales intercambiadores de Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Avenida de América y, como novedad, en las pantallas de Callao y Gran Vía, con un spot de 5 segundos en rotación. Además, en la página web de Turismo de la Diputación, a donde remite esta publicidad, se puede encontrar más información en un apartado especial.